En las ópticas, no sé si en todas, pero creo que en muchas de ellas sí, te limpian gratis tus lentes. Entonces entramos y te dicen, te lo ofrecen. Bueno, está bien traer lentes limpios. Hola, venimos a comprar un armazón para molentes. Y bueno, nos convaluía. Digamos, en la parte de abajo, esta tienda está cerca de Bueno, de Salud. Ya he comprado varios. En la parte de abajo están los lentes más caros. Y arriba, en la planta alta, hay lentes más económicos, de 5.000, 7.000, 8.000 yenes. Entonces la recomendación es de que suban. Y ya acá arriba, encontré un armazón padre. Y te incluye unos lentes, unos cristales, como los básicos, sin costo adicional. Si quieres, como ya los más pro, hay diferentes paquetes y te cuestan ya 3.600 yenes, ya empiezas a subir. Yo pedí los básicos y me hicieron el examen de la vista. No es con letras, es como con círculos que no están completos y lo que les falta va cambiando de posición. Entonces no es con las letras, sino tienes que ir diciendo dónde se ubica la apertura. Es el método japonés. Y ya después, me dijo que había diferentes costos de los lentes. Le dije que quería los que venían incluidos. Y es tax free, esta tienda. Los lentes costaron 8.000 yenes. Ahí se los vamos a enseñar para que los vean, están padres. Y bueno, en una hora, no menos de una hora, en 30 minutos los tienen listos. Entonces vamos a regresar, 6.55. Otra cosa, en las ópticas, no sé si en todas, pero creo que en muchas de ellas sí, te limpian gratis tus lentes. Entonces entramos y te dicen, te lo ofrecen. Bueno, está bien traer lentes limpios. Justo regresamos en... ¿Veis? Se los checan. Ahí le van a escoger un estuche. Le incluye ese estuche. Y acá están ajustándolos. Con calor. Con calor, están ajustándolos para que le queden perfectos. Checan que estén perfectos. No queremos que queden chuecos. Y ahí va, prueba final. Ahí está, se los dejaron perfectos. Ajustados exactamente a su medida. Estuche. Su pañuelito. Su nota de que recibí. Y que tienen un año de garantía. Seguito de calidad. Vámole. Ahí está, fírmele. De que esté conforme. Y aquí... Ve que es mi garantía a partir de hoy. No, se equivocó. Ahí no va. Ahí va la pecha. Ahora sí, de este lado. Ok. Que de ahí ya no va ahí. Muy bien. Perfecto. Bolsita. Notita. Salve bien. Salve bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Vámonos. Gracias a todos. Hay más. Siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. Se está despidiendo. Nos van a escoltar. Nos van a escoltar. Nos van a escoltar. Nos escoltaron. Y ya, se fue.